Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo. Pues ya tenemos nueva versión de Batocera, Batocera 35. Y como viene siendo habitual en el canal, vamos a hacer un pequeño repaso del changelog para ver qué novedades trae y empezaremos de menos a más, empezando por los fixes de problemas más habituales y terminando por la implementación de nuevas placas o nuevas características. Pero antes de empezar, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. VZ Future es una tienda online donde podrás encontrar multitud de productos relacionados con el gaming, como Gamepads, altavoces y auriculares, teclados o ratones, incluso sillas gaming. Si os interesa algún producto, aprovechad el código OL para tener un 15% de descuento directo. En este caso, hemos hecho el unboxing de uno de sus mandos, el H101X Shewin, un mando estética Xbox con función Bluetooth. Dispone de una buena ergonomía, vibración adaptativa, 6-axis y compatibilidad con multitud de dispositivos, como podréis ver por las pruebas realizadas con varios sistemas, PC, TV Box, Nintendo Switch e incluso móviles o tablets, por lo que tendréis un mando polivalente a un precio bastante competitivo. Recordad, lo podréis encontrar en VZ Future. No me enloye más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Como siempre suelo hacer en este tipo de vídeos, lo primero es lanzar un pequeño mensaje de advertencia, ya que si ya disponéis de una versión de batocera completamente funcional y configurada, mi consejo personal es que no la cambiéis, ya que podéis tener algún problema al dar el salto a una nueva versión y tener un pequeño disgusto. Y en todo caso, si decidís dar el salto, ya sea porque simplemente os gusta trastear o porque veis funciones nuevas que os llaman especialmente la atención, siempre, 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 haced una copia de seguridad de todo lo que tengáis, ya que en el caso de que metáis la pata o no os guste lo que esta nueva versión os ofrece, siempre tenéis la posibilidad de dar un pequeño paso atrás y recuperar lo que ya teníais. Bueno, pues una vez hecha esta advertencia, continuamos. El primero de los puntos que veremos es el de fixes o soluciones a problemas. La lista completa de cambios, en todo caso, para cada uno de los puntos que vayamos a ver en el vídeo de hoy, la tendréis por este lado, pero de cada una de ellas iré destacando lo que en principio veo más interesante. De la solución de fixes, que es el punto que estamos tocando ahora mismo, los puntos que destacaría serían tres. Una mejora notable en los tiempos de carga de PPSSPP, el modo multijugador del emulador Dolphin que ya detecta los cuatro mandos que tengáis conectados y resolución de problemas de scrapeo con SEGA CD. El segundo de los puntos que veremos en el vídeo de hoy será el punto de cambios, tanto de Vapocera como de Emulation Station. De este punto destacaríamos cinco características. Habilitación de nuevas opciones para el emulador Flycast, DSP y anillos o trópico. Importante, la detección automática de tarjeta gráfica Nvidia y la instalación del driver compatible. La vuelta del emulador Dolphin para placas con procesador Amlogic S922X. Se añade la opción de Frame Skip para el emulador Drastic de Nintendo DS. Y PCSX2, el emulador de PlayStation 2 que ya respeta la configuración de relación de aspecto que tengamos en Emulation Station de manera global. El tercero de los puntos es otro clásico y es el punto de actualizaciones, con una renovación bastante amplia de los cores de RetroArch, así como la actualización de la mayoría de los cores de los emuladores standalone que tiene el sistema. De estas actualizaciones destacaríamos la actualización de los drivers de Nvidia, actualización tanto de Flycast como de Lidretro Flycast y actualización de RPCS3, emulador de PlayStation 3. El cuarto de los puntos sería el punto de nuevas opciones o añadidos en Batocera. De esta sección destacaríamos cuatro puntos. En primer lugar, la ya mencionada función de autoconfiguración de la tarjeta gráfica Nvidia. En segundo lugar, el añadido de X-Pad Neo como soporte para mandos Bluetooth de Xbox. En tercer lugar, un soporte añadido de los Joy-Cons que pueden ser emparejados como controlador virtual. Y por último, una función muy puntera y es el soporte de pantallas táctiles para todas esas portátiles tipo PC. El quinto punto es el punto de nuevos cores, de los cuales destacaríamos, por ejemplo, la inclusión de los cores Flycast, Libretro Flycast, PPSSPP, Libretro PPSSPP y Mupen 64 Plus Glide MK2 para Raspberry Pi 2. La inclusión de Libretro Dolphin, tanto para PC con arquitectura de 64 bits como para dispositivos con Anlogic S922X, como hemos mencionado anteriormente. Y por último, la inclusión del emulador Drastic de Nintendo DS, tanto para Raspberry Pi 2 como para Odroid XU4. Y vamos llegando a los puntos más potentes y más interesantes. En primer lugar, las nuevas placas a las que será soporte. Tendremos un nuevo soporte para placa de desarrollo ROG 960, para Orange Pi 3, Orange Pi 4 y la característica casi estrella de esta actualización y es la introducción de la beta para Steam Deck. Y el último punto que veremos es la característica en la que más se ha incidido en esta actualización de batocera y es que tenemos un soporte bestial para Lightgangs. Soporte de pistolas para Emulation Station, Soporte de pistolas AIM Track, Soporte de pistolas Lightgang AE, se añade una especie de Dolphin Bar virtual con la cual se pretende pues no tener que necesitar una Dolphin Bar al uso. Habrá que ver un poco de qué manera se implementa y de qué manera funciona esta nueva característica. Una calibración mucho más sencilla del Wiimote utilizando el botón Home. Soporte también para pistolas Shinden Gun y Gang Kong y Driver de pistola UDEF para MAME Standalone. Y esto es todo lo que tenemos en el vídeo de hoy. Sin duda hay algunas características muy jugosas como la nueva implementación del soporte para Lightgang que sin duda probaré especialmente ese Dolphin Bar virtual que quiero ver exactamente cómo funciona y cómo de difícil es implementarlo y que sin duda si logramos trastearlo lo suficiente y lo interesante lo traeremos al canal. Si te ha servido el vídeo deja tu me gusta y comparte así consigues que el canal llega más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son los que están por aquí al lado son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente muy maja por cierto que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Gratoloverse!